De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando